Y ahí está indudablemente la rúbrica, eso es lo que piensa el público chileno de todas las edades, de Soda Estéreo. Y como tú acabas de cumplir 28 años ayer, te vamos a hacer un regalo, te vamos a hacer un coro, con toda esta gente que está aquí, te vamos a cantar en castellano, cumpleaños feliz, ¿verdad? Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños Gustavo, me asumbras feliz. Muchas felicidades. No te olvides que la canción es vieja, pero es cierta. Ustedes estudiaban publicidad, ¿por qué eligieron publicidad? ¿Ustedes dos? Sí, yo creo que en todo caso coincidimos desde que estudiamos publicidad. En realidad coincidimos porque realmente no sabíamos por qué estamos estudiando publicidad. Primera coincidencia, y la segunda coincidencia es que hacíamos música separadamente, pero en algún momento nos juntamos y decidimos de que podíamos hacer algo juntos. Y ahí un poco nace el embrión del grupo, y de esto ya hace más de seis años. Entonces, ¿qué? ¿Se juntaron y empezaron? ¿El éxito llega así? Bueno, claro. Cuando lo conocimos a Charlie, estuvimos un año prácticamente tratando de armar una banda. No queríamos ser tres, teníamos miedo de ser tres, parecía demasiado poco. Y queríamos incorporar una cuarta persona y fueron rotando varios, hasta que, bueno, después de un año de sal, dijimos, bueno, salgamos nosotros tres o no salimos nunca más, ¿no es cierto?, de esta sala. Gran simpatía. Era energía, era tocar para, no importa, 30 personas, pero era la fuerza de proponer algo nuevo. Y eso prendió, porque tiene que ser así. Esa es la palabra, proponer algo nuevo. ¿Y esa proposición que era rebelde? De alguna manera sí, porque no rebelde en el sentido de estar en contra de todo, ¿no?, simplemente. Sino de que si uno hace una nueva cosa, propone un cambio en cuanto a letras, en cuanto a música, en cuanto a posturas, está siendo una transgresión. Y para mí, en general, bienvenidas sean las transgresiones, siempre y cuando no sean de índole negativo. Pero si uno piensa que tiene algo para aportar y lo puede hacer haciendo algo distinto, bueno, ahí vale. Y cuando tú formas un conjunto, cuando ustedes forman el conjunto, ¿se proponen crear una imagen especial vistiendo de una manera diferente, peinando de una manera diferente, intentando usar un lenguaje distinto? Yo creo que toda esta historia se basa y se va a basar, y todo lo que tiene que ver con el rock y la música en general, es una cuestión de emoción. O sea, si uno tiene trabas para comunicar todo eso, difícilmente pueda producir algo. Y si uno encuentra la manera, de la forma que sea, vistiéndose de la manera que sea, tocando la música que sea, hay una manera de mover los espíritus, ¿no?, un poco. Tú eres hijo de un gran, gran músico argentino, Tito Alberti, a quien quisimos mucho, todos los que tuvimos la oportunidad de conocerlo. ¿Tú eres de familia de músicos? No, no, familia de italianos, campesinos italianos. Es verdad, es verdad, campesinos italianos que fueron a la Argentina y, bueno, hicieron también parte de la patria. O sea que tú oías cantar ópera, más bien, y canzoneta. Canzoneta, canzoneta, más con acordeón, canzonetas con acordeón. Pan, 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 ese tipo de cosas. Del norte. Que es otro... Es otro tipo de italiano. Por favor, cántame algo. ¿Y tú, Gustavo? Bueno, yo también vengo, pero de una cruza un poco más extraña. Vengo de familia italiana y de familia irlandesa. Mi segundo apellido es Clark. Y soy un noble italiano que me acabo de enterar. Piacere, comendatore. Me parece bastante gracioso ser un noble italiano. Hay que decirte así, comendatore, piacere. Ah, no sé, como no pienses, pero no es para los aviones. No, es titulo. La música de Soda Stereo tiene como único propósito llegar al corazón de las chicas o también ustedes han pensado que la gente mayor de 30, de 40, de 50. A todo el mundo. Yo creo que la receptividad viene por el otro lado. Nosotras no dirigimos tanto la cosa. Supuestamente, por nuestra edad, por nuestra manera de hacer las cosas, por las cosas que hablamos, es un público sin duda juvenil que se acerca por una cuestión de identificación. Pero a todo el mundo. Se acerca mucha gente que a veces no participa de esa edad, pero que de alguna manera también sí participa. ¿Hubo un grupo mientras ustedes formaron el... El vuestro, ¿hubo algún grupo en el cual ustedes se quisieron inspirar? Sí, hubo varios. Y te nombro así, por lo menos tres Beatles, ante todo. Beatles. Police, en ese momento. Y, bueno, yo creo que en mi caso, bueno, Jay Partiz, Led Zeppelin, aunque suena extraño, es un grupo que, como el tratamiento de las guitarras y algunas composiciones, supongo que tienen mucho que ver. ¿Y tú, Zeta? ¿Tenías tus preferencias también? Tengo, sí, tengo mis... Sigo teniéndolos. Sigo teniéndolos que es una cosa que vale mucho, porque a medida que uno va conociendo gente y todo, viste los mitos, esto de los mitos es una especie de juego bastante particular, ¿no? Es como que se te van cayendo algunos. A medida que conoces un poco de atrás de la cortina la cosa, te das cuenta de un montón de otras historias. Los Beatles. Definitivamente. Yo, en realidad, nunca tuve así un... Un deslumbramiento. Sí, creo que el grupo con el que tuve más fanatismo fue con Police. Después, sí, escuché, o escucho mucha música. Me gusta, creo que a los tres nos gusta preferentemente la música inglesa. Creo que de ahí sale lo mejor. Pero nunca tuve un deslumbramiento total. ¿Por qué le habrán puesto soda a estos gallos? Nos volvemos a reunir y les agradecemos mucho. Soda estéreo. A ustedes. Así son ellos. Así lo están. Muchas felicidades. Levantemos la tacita de Dolca, porque a toda hora, para las nueve, para las diez, para las once, café Dolca de Nestlé. Solo buen café. ¿Estaba frío? No lo había terminado. Gracias.